Muy buenas amigos, ¿qué tal? Y en medio de una calor aficiante aquí en Andalucía, en el sur de España, pues vamos a ver cómo, no sé si se escucha por ahí el ruido del disipador del microprocesador, que está casi casi a tope. Esto es un apagador, ventilador grande para que no se meta el ruido en la grabación y aguantaré unos minutitos. Bueno, decía, vamos a ver cómo instalar el último kernel 4.1 que va a ser LTS, o que es LTS mejor dicho, en Manjaro, Manjaro Linux. Manjaro, esto ya hice un vídeo hace tiempo, 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 mucho tiempo, pero bueno, bueno es recordar las cosas buenas y creo que merece la pena. Y si nos vamos al agua de Manjaro, en última publicación, el último update, con fecha de 29, pues dice que ya han incluido, aquí se ve claramente, el kernel 4.1.0 LTS, ya está en repositorios, la rama estable. Tenemos dos formas de instalar el kernel. Yo lo voy a hacer por terminal con la herramienta MHWD-Kernel. Manjaro Hardware Detection. Se puede hacer desde aquí, nos vamos a la configuración de XFCE, nos vamos a Manjaro Settings Managers, ponemos nuestra contraseña, le damos a Enter, y Manjaro tiene una herramienta muy bonita para instalar Kernels, que es esta, que hemos tocado aquí. Y como veis, vamos a tomar una captura, luego me va a servir para la previa de YouTube. Ok, vamos a guardarle. Ahí está. ¿Dónde está? Que no te veo. Que te he movido. Aquí. Veis que ya está el 410. Yo estoy usando el 406, y cuando yo instalé esta Manjaro 087, era una RC, la última RLE hace candidate, o release candidate. Luego le instalé por mi cuenta el 406. Y ahora la voy a instalar 410. Ok. Le puedo dar directamente aquí a instalar, y ya está. Y en caso de que use drivers gráficos privativos, como puedan ser los de NVIDIA o los de ATI, pues me lo va a instalar. Yo uso gráficos Intel Forever, soy un Intel fanboy hasta la muerte, y entonces pues no me instalará, porque ya van incluidos los drivers libres. Le voy a salir porque lo vamos a instalar mediante el terminal. Este es el método fácil para la gente. Yo voy a la terminal que la tengo ya aquí abierta. Estoy sudando la gota gorda, se me cae el sudor. Vamos a abrir un poquito aquí que veamos. Y si nos vamos a la wiki de Manjaro, a la sección de Manjaro hardware de detección, a la opción kernels, vemos que se pueden listar de esta manera, y se pueden instalar pues de esta manera, sudo mhwd-kernel-i de install. Y aquí te ponen el ejemplo del 3.13, sería para el kernel de viejo, así el 3.13. Pero en fin, esto es un ejemplo. Y si queremos que además elimine el kernel pasado, antiguo y te deja el nuevo, pues usamos esta orden. Yo voy simplemente a instalar. No desaconsejo tener solamente, mejor dicho, no aconsejo tener solamente un kernel. Mínimo dos, el que te ponga a la distro de por sí cuando la instales, y uno que tú pongas si quieres por ti mismo. Si no, no hace falta. Yo lo pongo por gusto, el 4.1, porque ya he visto que tengo dos. Y ya está. Pues, como vemos que esto, el último es el 4.1, pues es el 41. Podemos listar, si queremos aquí, los kernel existentes. Con esto, que no hace falta sudo. Mhwd-kernel-i. Le damos adentro. Bueno, aquí me listan los que estoy usando, no los existentes. Los existentes que hay disponibles, tanto en repas, donde está la orden, que tiene que haber por aquí alguna. No la veo, no la veo, no la veo. Bueno, no la veo. Bueno, entonces, vamos directamente al meollo del asunto, para no saber esto muy largo. Copiamos. Yo soy de copiar y pillar con el click de ratón. No se atajo de teclas. Bueno, sudoe-mhwd-manjaro-hardware-detection-kernel-espacio-i. De instalar, le decimos Linux 41, que sería para el 4.1. El 4.0, por ejemplo, 4.0.6, 4.007, sería el 40. Y el 4.1, sería el 41. Le damos adentro. Nos ponemos nuestra contraseña. Al momento, me voy a sacar el sudor. Esto es un infierno. No siento las piernas, madre mía. Dios mío, oh my god. Bueno, ahí está. Y veis que me va a instalar. Desde el repositorio core, el kernel 4.10, compilación 0, la primera compilación, que es el cerito que hay después del guión. Ocupa 76,48 megas. Y la diferencia en esta y el tamaño de la descarga es 56,51 megas. También los kernel, los header, las cabezeras del kernel. Yo siempre los instalo porque hacen falta compilo a mano, pues hace falta las cabezeras del kernel. Linux 41, guión headers, que son las cabezeras. Y esto, el n-disc-wrapper, este que es muy difícil de pronunciar, que también hace falta instalarlo y te lo instala de por sí. En algunos kernels he visto que los header no lo instala. Y yo sí, como yo tengo los anteriores, seguramente se habrá agolío el tema. Y dice, bueno, vamos a instalarlo, le damos a la S de sí. Y automáticamente, dependiendo de la velocidad de nuestra conexión, los repositorios de manjaro nunca me van tan rápidos como los de Antargo, de Ars, no sé por qué. O los de Debian, los de Ubuntu. Me van, ahí estáis viendo picos de 600 kilobytes, o kilobytes, o kilobytes, y normalmente tendría que ir a mil y algo, a mil veinte, mil, sí, a un mega, que son diez mega, un mega. Pero me van, tenía que haber, tenía que haber hecho un refresco de repositorios antes de haber dado a instalar, ¿no? Pero bueno, ya que estamos con el tema, ya nos vamos a cancelar. Y vamos a tomar otra capturita de pantalla bonita. Carlos que pega luego para poner la previa de YouTube, que esta me gusta más. Porque resulta que como vamos a aislarlo desde el terminal, ahí está, para la previa de YouTube. Ahora sí está a mil, a mil treinta y pico. Ahora sí tengo al tope de conexión. Una conexión irrisoria. Parece que estamos en la conchinchina. Pero bueno, esto lo que hay no protesta es que te mandan un policía a tu casa lo de Movistar. Con la porra y con la nueva ley mordaza son capaces de apalearte. Bueno, aquí ya veis que está instalando y configurando el kernel 4.1, el Linux 41, que se llama. Manjar o denomina así en los kernels. La rama 4.0 es 40, la rama 4.1 es 41, rama .19 es 319 y así sucesivamente. Veis que se está autodateando el grume, reconoce las demás distribuciones que están instaladas y ya está. Así de fácil, así de fácil, así de simple, así de rápido, es instalar un kernel mediante la herramienta de Manjar o Hardware Detection usado por la terminal. El otro método también es rápido. La GUI, desde las preferencias de XFC, nos vamos a Setmanager nuevamente. Está por aquí, está por aquí la contraseña. Dale, dale, dale. Aquí es donde pone núcleo. Y ya veis que ya me marca instalado. Porque ya lo he instalado, como Manjar o de SAC de lista, pues sabe que lo he instalado y ya me lo marca en verde. Ahora tengo tres kernels. Entonces, a la hora de reiniciar, es decir, cuando reinicie y me salga el grupo, el gestor de arranque grupo, pues ya me arrancará predeterminado el más moderno, es decir, el más alto que sería este. Y si yo quiero iniciar Manjar o con el 318 o con el 318, pues bajo con la flecha de dirección del teclado, o sea, bajo donde pone opciones avanzadas para Manjar o y ya puedo elegir cualquiera de los otros dos. Pero me da que voy a eliminar el 4.06 luego cuando reinicie y dejaré solamente el 318 LTS, que es el que venía cuando yo salí, y el 4.1 que también va a ser LTS. O ya es LTS, así que dejaré solamente los dos con un tiempo prolongado de soporte, que sería el 318 y el 4.1. Bueno, así de fácil, así de simple es hacer las cosas en Linux y en Manjar o luego hay gente que no se lo cree, que dice Windows es fácil, Windows es fácil, Windows es que leche, Linux es lo que mola. Ya lo sabéis. Así que nada, nos vemos en otra. Chao, chao.